La crisis mundial que se vive en estos momentos orilló a muchos comerciantes locales a realizar el cierre de sus negocios, ya que no eran viables económicamente debido a la gran carga de gastos que tienen que hacer y poca recuperación económica. La gente deja de venir a comprar porque no tiene dinero para comprar. A partir de ya a lo mejor algunos comercios van a tener que cerrar porque ya no les alcanza. Por todo, toda la carga económica y personal y todo. Como don José Peralta, quien dijo que las ventas habían descendido considerablemente en comparación con años pasados. Antes ganaba aproximadamente arriba de 5 mil pesos por semana. Ahora, si acaso, solamente obtiene la quinta parte. Este año es cuando se resintió con más ganas. 5 o 6 a la semana. 5 o 6 mil pesos. Sí. Ahorita no llegamos ni a mil pesos. Muchos negocios están por desaparecer. Nosotros, imagínense que sigue así, pues cerramos. Lo que más ha afectado a los pequeños empresarios de la región ha sido el aumento en los insumos de producción, así como también los diferentes gastos que son indispensables, como lo son el transporte, comida, la renta, el contador, hacienda, entre otras cosas. Ya llegó la renta. Ya llegaron los recibos de la luz. Ya llegaron los recibos del agua. Ya llegó el contador que quiere su mensualidad. Pagar los impuestos. Está muy difícil para todos. Debido a que no hay algún tipo de apoyo o incentivo por parte del gobierno, estos comerciantes no han tenido otra opción de realizar el cierre temporal o definitivo, afectando así la economía de la región, ya que estos negocios generaban empleos que eran el sostén de muchas familias. Informo, para Respuesta en Línea, Hoyces Torres.